Ahora sí, vamos a presentar a una persona a la que queremos muchísimo, consideramos una de las piezas fundamentales de este programa, y es... Johnny. Johnny. La gente está muy rosa. Johnny, deja a ver. En su tema propio, ahí está. Momento divino. Lo hicimos en bromita la otra vez, la 10 en ayuno, y otra vez viene en cero la copa. No se cruce de brazos, el cuerpo habla. Soltate. Esto que está a la defensiva. Soltate, soltate. Hola, acá. Ahora que te voy a analizar, ¿eh? ¿Ves qué significa? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Nervios. Estás nervioso, estás nervioso. Es la idea. ¿Arrancamos con la primera, chicos, o alguien lo quiere hacer poner más incómodo todavía? No, no, está bien. Bueno, arrancamos con todo. Yo lo que le daría para que esté más cómodo, ¿qué le pasa a eso? Unas hojitas agarra, porque cuando tenés las hojas, así como las hojas se dan seguramente. La agarrás al revés, no las podés leer. No, va a leer. ¿Cuál fue la situación más vergonzosa que te tocó vivir en tu vida? Lo que pasa que, yo sé cuál, yo era arquero con mi metro 90 que ustedes ven todos los días, cuando era chiquito, yo era arquero de fútbol, y una vez recuerdo que estaba aprendiendo a bolear, viste que el arquero saca de bolea, y suponente que tenía 10, 11 años, había mucho viento en la cancha, bolear, muy para arriba. No, no. Volvió. Estás riendo en todo. La pelota volvió. No. Y piste gol. Gol en contra. Peor papelón. Yo creo que tenía un trauma tremendo. El chico blanca se ven, ¿me acordás? Se ven, me acordás. Se ven, me acordás. Se ven, me acordás. Se ven, me acordás. ¿Cuántos años tenías? Y ponéle 10, la séptima hebraica era. Pero era así chiquitito. Con razón no sabés que jugó de fútbol al final. Se me fue, se me fue, pero en contra. Bueno, lo positivo es que te dedicaste a la política, y que nunca vas al fútbol. Ese día me di cuenta que no podía ser. ¿Papá Mauro estaba en la cancha? No, en la cancha, claro. Matías. ¿Qué es lo que más te... Te quiero tanto, yo ni quiero que sepas que te quiero mucho. ¿Qué es lo que más te sorprende de vos mismo? Uh, la capacidad para hablar. Hablo mucho. Me di cuenta que estoy hablando demasiado. Necesito un poco más de síntesis. Todos los productores me dicen redondear. Hablás mucho. Eso. Todos los productores, en gran y acá. No, eso, no fuera de chiste. Capacidad, no sé si es capacidad buena o mala, pero... Ilocuente o divina. Ilocuente, facilidad de palabra. Que hay que aprender a redondear. Bueno. Redondearme un poco de respuesta, te lo pido. ¿Cuánto esperé este momento para hacerte una pregunta? ¿Qué ha sentido? Ay, ay, ay. No, buscá. Es que vino porque me va a encontrar. ¿En qué situaciones sentís que sos incapaz y te resignás? Para bailar. Absolutamente. Tronc. Bueno, en la fiesta bailamos. Banana, no ticaro. La chanda de nuestro bolso. Matías y la mentura. ¿Cómo se puede ir para cantar? F-A-C-I-L-I-T-A-M-A-S-I-C-A-S-A-U-I. ¿No? Por eso, no, no, no. Ni para cantar ni para bailar. No, no, soy malísimo. ¿Y para encarar? Me defiendo, pero con palabras, muchas palabras. No en un boliche, así. La típica esa, no. ¿Vito le dio la respuesta? ¿Cómo? No se metas ese quilombo con otra. No, 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 para encarar sí, pero de otra manera, no tradicional. Más intelectual. Muy bien. Cada uno con sus herramientas. Y la labia. Johnny, sos yo, sé que no tenés carita de ser mentiroso, pero ¿cuál es la mentira más recurrente? De toda tu vida. Que cae bien, dice. La mentira más recurrente. Y a mi novia le miento con la hora a la que me levanto los fines de semana. Yo le digo que estoy desde las 10 de la mañana temprano, duermo los fines de semana hasta las 12 de mediodía. ¿Por qué eso? Como si fuese tu madre. Claro. ¿Por qué esa cosa la novia? Porque lo generan ustedes. ¿Por qué tenés que levantarte a las 10 de la mañana? No sé. Porque es tu novia. ¿Cuál es el problema? ¿Tu novia quiere que te levantes temprano? No, pero no a mi novia, a todo el mundo. Yo tengo un novia que me hacía eso, me decía, no, no, me levanté más temprano, pero decime la verdad, soy tu novia, no soy tu mamá. Es cierto, le voy a empezar a instrumentar, le voy a empezar a... A partir de ahora lo voy a blanquear, duermo hasta las 12 de la mañana, porque me lo merezco, trato, todos los días de la semana, a las 5 de la mañana, es el único día que puedo dormir, duermo trato. Es más, duermo hasta las 2 de la tarde. Lo viste. Dormí con ella, si se quedan las 12 de la misma hora. Se quedaba, dormí los sábados, los domingos sí. Bueno, era tu momento. Pero ahí se levanta más temprano y yo también. Era tu mentira, ya no más entonces. Ya no más. ¿Tienes algún toque? Sí. Es igual. Pequeño toque, lo sabés, lo tenés recalado. Un poquito todo medio ordenadito en casa. ¿Muy meticuloso? Un poquito bastante. Pero para qué, para la ropa, para las medias, los cancioncillos, los papeles, todo. Los papeles, las toallas, las cosas. ¿Ordenás la ropa por color? Acá tenemos otro que tiene todo. ¿Ordenás la ropa por color? No, por color no, pero tiene que estar todo muy prolijito. No, color no. Prolijito. Bien dobladito. Bien dobladito. Sí. Las toallas bien dobladito. Si ves un cuadro que está un poquito... No, eso no, tampoco es la pavada. Pero la silla... A mí el cuadro me enerva. Perdón. A mí el cuadro me enerva, por ejemplo, más que la toalla. Puedo decir uno que lo he descubierto en el transcurso, el 12 de agosto, nosotros estrenamos y en los ensayos, no lo voy a decir, yo le había puesto un apodo sin tener tanta confianza con él. No lo digas, ¿por qué no? Porque se pudre todo. Sí, se enojó y al tercer ensayo Payares me dice, que tengo más amistad con él, me dice, me parece que no va por ahí tu apodo, ¿eh? Y a partir de ahí descubrí que tenés un top con lo que es la papeleta. Ahora, él cuando se va a llevar a su oficina con Novaresio, si vos estás cercano a lo que es el reducto de la papelería y le llegás a agarrar sus apuntes, lo ves que le... ¿Cómo ves que le hacen así los ojitos? Le viene el diablo adentro. Bueno, descubriste que tenés otro. Además después ni los usan los papeles, pero es una cuestión de seguridad para tenerlo por las dudas. Es el airbag. Sí, sí, sí. Bueno, y hasta la pregunta que les encanta contestar a todos, que es, ¿qué te gustaría que diga tu lápida? Es horrible esa pregunta. Es buenísima la pregunta, no me tire abajo el productor. No, es fea, no sé, los argentinos y la muerte, qué tema. ¿Qué sé yo? Una lápida. ¿Le tenés miedo a la muerte, Johnny? Perdón que metí la pregunta ahí, pero... ¿Te salió Uruguaya? ¿Te salió Uruguaya? ¿Te salió Uruguaya? No, yo creo que todos le tenemos miedo a la muerte, es una condición natural del hombre. Por ahora no pienso mucho en eso. Pero pensá, ¿qué pondrías en el saludo? No, acá aquí yace una persona que intentó hacer pensar a los demás. Muy bien. Muy inteligente. No voy a hacerte otra manera. No voy a hacerte otra manera. No voy a hacerte otra manera. No voy a hacerte otra manera.